hola a todos aquí dieron estamos en jacuzza 0 y bueno vamos a continuar haciendo visioncillas de las de siempre de las secundarias y vamos a ir a hacer es que la verdad no me apetece ir ahora mismo al otro sitio porque si no tienes todas las técnicas lo pasa relativamente mal vale así que hay que hacerse unas cuantas secundarias mejorar las stats del personaje y darles caña vale esto por aquí no sé muy bien venga vamos a ahorrar un poquito de dinero a la 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 a tu casa niño que están todos jacuzza no saben con qué no tienen que meterse día vámonos anda mira la carta me la llevo vale para la colección de cartas otra salió el policía y 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 vamos a comer algo rico y 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 que rico el taco ya aquí tío vamos a ver tiene que haber por aquí alguna misión secundaria anda bien una carta por aquí por aquí venga palizote al canto como ap y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver si el maestro nos enseña algo del fighter Joder, tío, todavía Pero es que no tengo dinero suficiente para mejorar Es que estos son 30 millones de cavabilidad, tío, es un dineral Nada, hay que farmear un poquito ¡Venga, vamos! De todas formas, así vamos a conseguir muy poquito dinero ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¿Qué piso todo en la media o en la cara, tú? ¡Madre mía! Vale, el reloj suizo lo podemos vender Está bien Bueno, pues mira, voy a ir a McDonald's Que la cambio a McDonald's por la carita feliz Para el tema del copyright Pero vamos, es el mismo Esto es lo bueno que te puedes pedir la comida y curarte con ella Pero... Hostia, hamburguesa, tú Que es el McDonald's, no me jodas Bueno ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! voy a intentar coger el taser esto es un karaoke ah no, es el restaurante podemos comprar el negocio oh por dios, que rico todo me he tomado un cubata un llamazo aquí joder tío, esto es todo rico el edamame mismo ya está bueno está guay te salen todos los platos japoneses, está genial aquí podríamos venir a vender cosas, pero para ganar dinero básicamente aquí no hay ninguna carta ¿qué es esto? no sé qué edificio es este porque no aparece marcado hostia no, el Mayon no tío no tengo ni puta idea de cómo se juega esto pues que dice, juega al Mayon esto es un friki tío esto no está traducido me he mirado a ver si encuentro aquí hay alguna carta hostia, estaba escondida tengo que mirar a ver cuántas tarjetas tengo para enseñarse a aquel tío pero no recuerdo en qué calle estaba vamos a ver no, aquí no era el inventario tengo esta completa esto también bueno, pensaba que tenía menos pero tengo bastante ya aquí está, mira el de las tarjetas ay, no era este me ha engañado este, este qué mal rollo tío vaya tela sí no, no, no no Esto es muy turbio ¿Qué radito es el tío este? Vale, aquí podemos guardar Creo que podríamos vender Algo del baúl Vale Acaba de crasear el juego Estupendo Menos mal que he guardado antes Madre mía Madre mía Menos mal que he guardado antes De grabar Qué faena, ¿no? Es que hay un objeto En el inventario Que se llama Test Staff Acabo de verlo Y eso me ha craseado La partida Menos mal que he guardado antes Joder Hostia, pero no estamos en el mismo sitio Hostia, pero no estamos en el mismo sitio Espérate Hemos cogido la tarjeta de aquí No, de hecho No se ha guardado nada De lo que he hecho Ha sido muy raro Ha sido muy raro esto Ha sido muy raro esto Es muy raro lo que ha pasado Entonces no puedo sacar las cosas del inventario Súper extraño Vale, no puedo vender el Rolex Voy a coger la carta de aquí De arriba Vale Vale Pues vaya tela, ¿no? Mira que el juego no me suele crasear nunca Pero Ha craseado muy fuerte No puedo pasarlo, tío Al menos Al menos no lo podemos pasar rápido Ya vamos, a ver Vamos a guardar Vale Guardado y completado ¿Qué es esto? ¿Otro restaurante? Cabaña Ringer Hostia, esto no lo he visto Ay, qué rico Champón Ay, qué rico todo Madre mía Es que tiene una pinta Gato la comida Que es tremenda Aquí esto es El garage El marche Y esto Otro restaurante Porque no puedo entrar Ah, que es por aquí A ver qué es Es que No sé qué hay aquí Otro de Mayón Mano, un Shoggy Está más barato que el Mayón Pero no sé jugar tampoco Es que esto Es que esto Si no te explican Cómo se juega Ni puta idea ¿Sabes? Aquí no hay cartas ¿No? Vale, pues me voy Es que vaya a Sirio Para jugar Un Tugurio, tío Un puto Tugurio Nada Pues nada Pues... Lo vamos a dejar por aquí No hemos podido hacer mucho Pero bueno Al menos hemos explorado un poco la ciudad Hemos visto qué tipo de negocios hay Que no hemos visto todavía Y nos hemos quedado... Menos mal que no hemos perdido mucho de la partida Que si tengo que empezar de cero otra vez Me muero Así que nada Like favorito si os ha gustado Y suscribíos Si no lo habéis hecho ya Hasta el siguiente vídeo Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!